hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a lo mejor en 4k y bueno esta tarde quería hacer yo un vídeo una especie de comparativa entre los dos formatos de hdr dinámico los más importantes que son dolby vision a mi izquierda con el oled en 9 de lg 2019 y hdr 10 plus a mi derecha con el gz 950 de panasonic lo ideal hubiera sido tener dos teles exactamente iguales como dos gz 950 las dos puestas una con hdr 10 plus otra con dolby vision no se puede hacer así porque no lo podemos hacer y bueno pues he intentado encontrar dos teles que son exactamente casi exactamente iguales tienen el mismo panel lg y cada una su colorimetría la panasonic con hdr 10 plus y la lg con dolby vision en la colorimetría pues influye influye también está hecho este vídeo nuevo con el nuevo Samsung Galaxy S10 plus que lo hemos comprado para el canal la particular de grabar con el móvil que siempre veo es que la el Galaxy satura también un poquito el color vais a ver siempre que panasonic las caras tiran un poquito más para el rojo y el eje un pelín más para el amarillo pero bueno en lo que en lo que tenemos que fijarnos bien es pues en todos los detalles de las luces altas en las sombras a ver qué hdr qué metadatos dinámico es mejor yo los veo exactamente iguales el hdr 10 plus nació de la de la mano de samsung y de amazon es una evolución del hdr normal y dolby vision por de laboratorio dolby lo que hace el hdr de metadatos dinámico es que tiene un código que le dice a la televisión en todo momento el fotograma y escena escena fotograma fotograma cuál es el brillo correcto a diferencia del hdr normal que al principio de la película pues tiene unos datos con unos nits y así es para toda la película la televisión tiene que adaptarse y el hdr dinámico pues le dice a la televisión lo que en cada en cada momento el brillo justo en cada fotograma voy a ir hablando de entre escena y escena porque ya sabéis siempre que bueno lo digo siempre las imágenes que veis en el móvil o en la cámara pues no son exactamente iguales las que estoy yo viendo el vídeo el hdr la compresión de youtube todo pues se ve un poquito diferente entonces vamos a hacer una pequeña una pequeña pausa y vamos a ver las escenas y vamos a ir comentando las de la película en hdr 10 y dolby vision alita ángel de combate nos vemos ahora mismo bueno empezamos con la primera escena el sol aunque la cámara lo tapen las dos tls se ve igual y tenemos que fijarnos ahora en las nubes de la derecha que exactamente tienen los mismos detalles parecidísimos vale yo dolby vision siempre se ve un pelín más oscuro vale pero es que es así el dolby vision nos vamos fijando un poquito más en los detalles no sé por qué se ha quedado esto puesto fuera vale nos fijamos a ver alguna cosita más como veis el color es un poquito diferente y lo que veo yo que las luces altas retienen el mismo detalle y ya yo siempre veo un pelín un pelín a veces más oscuro el dolby vision vale aquí por ejemplo en la chaqueta del hombre quizá ve un pero claro la cámara no lo no lo puede no lo puede coger bueno pues vamos a ir saltando de escena en escena por tema de copyright primera salida de alita al exterior de la ciudad y vemos los detalles de las nubes exactamente en los dos igual vale que claro es el mismo metadato es casi el mismo metadato vemos aquí las nubes no retienen todo el detalle no hay ningún problema vemos pues eso el aspecto aquí lo es la luz es exactamente igual el sol se ve perfectamente con todo el detalle y lo único que posee ya también la diferencia pues también este este vídeo vale un poquito para ver las diferencias entre la gz 950 y el oler 9 que ya hemos hecho otros vídeos parecidos vale pero vamos nos vamos fijando en las luces altas y retienen el máximo detalle con el máximo brillo posible vale vamos a ver alguna escena más una escena de penumbra de negros con detalle en las luces los neones detalle en sombra igual los neones la luminosidad la luminosidad muy parecida una ambulancia que se oye por aquí esperemos que no haya pasado nada sabéis que siempre aparecen nuestras pequeñas historias aquí en el canal y porque no están los periquitos que me compraba haciendo por ahí cosas bueno luego lo explicaremos y nada lo veis el detalle en sombra muy parecido vale y la verdad que muy bastante similares vale bastante similares bastante similares los dos bueno seguimos esta escena me ha gustado cuando la he encontrado parón el detalle de todas las nubes de las luces altas toda la ciudad toda la panorámica se puede ver perfectamente todo el detalle sin ocultar ningún ningún rayito de sol todos los reflejos especulares perfectos y nada sé que me vais a decir pero con cuál te quedas tú incluso un hdr 10 sin plus ni dolby vision bien implementado con el tone mapping de estas teles se ve prácticamente igual vale se ve prácticamente igual de verdad lo os lo digo están muy bien los metadatos dinámicos pero para ciertas teles la verdad no son tan necesarios tanto tanto en mi opinión seguimos otra escena de de penumbra otra escena de penumbra y la verdad lo que yo veo aquí sí que en esta escena es exactamente igual exceptuando un pelín el tono de color estoy más o menos situado a dos metros y medio por ahí un pelín veo la tele menos veo teleado a dos diez pero para hacer el vídeo pues hemos tenido que poner dos metros dos metros y medio la cámara para que pueda coger las dos teles y las luces altas del fondo tienen el mismo detalle y yo quizás y lo tengo que decir quizás veo el blanco o otra vez un poco más puro en la gz 950 es lo que ven mis ojos vale mi experiencia vamos a ver vamos a ir terminando vale he vuelto a elegir una escena de penumbra mirar los neones mirar el detalle en sombra fijaos en absolutamente todo la verdad que la peli es impresionante y a mí los mangas tampoco soy muy fan de los mangas y este está pero me gusta un montón la original no la no la vi pero ésta está divertida y visualmente impresionante y como veis pues muy similar muy similar están las dos teles ajustadas a a dolby vision cine y hdr de red y cine original las dos sin motión plural 2 a 24p y la verdad que es prácticamente muy muy similar este 2019 todos los oled son muy similares vale son muy muy similares ya sólo tenéis que fijaros pues en a lo mejor de los modos de hdr que tienen en el sistema operativo o en el sonido o en lo que os guste pero lo que es el son el panel y los colores y tal es muy parecido todo y para terminar una de las últimas escenas para que veamos bien los paisajes que es donde donde más se aprecia el trabajo de los de los metadatos dinámicos en lo que es las luces altas los soles las nubes los neones luces brillantes vale y bueno vemos todo prácticamente calcado vale prácticamente calcado con lo cual tanto si tenéis uno como si tenéis el otro ya depende más del producto de la peli que os compréis si tenéis dicha disponibilidad de un hdr 2 o en lo legios con de que os compréis vamos a ver las reflexiones finales y me despido de todos vosotros que ha sido un placer hacer este vídeo parando tal buscando escenas así un poco complicadas pero que os guste vamos a ver las reflexiones por el por por arte de magia pues hemos aparecido aquí otra vez delante de la cámara bueno pues habéis visto la panasonic gz 950 con hdr 10 plus vale metadatos dinámicos de samsung y de amazon y habéis visto la lg 9 o led de lg con dolby vision en las dos parecidísimas ya las diferencias son más de de color de movimiento de procesador las diferencias son mínimas 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 en las dos se adapta perfectamente para que podamos ver todos los detalles en luces altas conservando la luminosidad el detalle sombra o sea que son parecidas yo tengo que decir que a mí el blanco ya lo dije el blanco puro me parece un poquito más puro como si tenemos en la 79 50 nada que no se puede hacer con una calibración espero que os haya gustado este vídeo nuevo con el samsung galaxy s 10 plus espero que se vea bien que no se vea muy saturado y os tengo que decir que los dos próximos vídeos van a ser una auténtica revolución para el canal porque son dos pedazos de teles que vamos a hacer que es la esperadísima panasonic gz 950 y en la oled no gz 2000 perdón la panasonic gz 2000 y la oled a la oled 9 ag 9 de sony un abrazo para todos suscribiros a lo mejor en 4k y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto